Acá en mi país se celebra una fiesta, la fiesta de San Pedro de Espinala. Un ritmo tradicional colombiano, en la montaña. La historia de aquel novillo, ha perdido allá en la sierra. De vida estampa, irá también en los cuernos punta de alza. Por los tiempos de la violencia, se lo llevarán a los guerrilleros. Con ti lo dijo, cruzo senderos, llegando al pacto de agua y abrigo. El retorito blanco que tiene salvadecer, que llévese en la mirada, un poco titonito fiel. El retorito blanco que tiene salvadecer, que llévese en el ocio, la loma del polio. Al paso de la memoria de albidado, contra la muerte, la noche marcelo. Las llévan en potas cicatrices, los tiras y cartas del Turgence al agua. Descubrían los tapurales y arriba del juego los banos Sandén dePUÉs. Los brindantes gritan, ... ¡Viva la Tarzana! Las bien sonadas, todos sus gavores. ¡Bruuu! ¡Esos perros y menos perros de fernambuani con regalo me gusta palestrán! Mi piel no me esplorito, no se vante coloco cuando se canta coloco Si el que se va a dar un arte, no puedo dar un poco Sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando Sigo buscando, para que mal y que me vuelvo loco Si el que se va a dar un eco de asiento, si, no puedo decirme Si el que se va a dar un eco de asiento, si se que está Su paz se te va a dar un puesta y la bosa de la Al sangue San Coloco, no viene que gozar No hay guayabó que resiste este paloco caliente No hay casaca que resiste este paloco caliente La cosa está con celos,ります, mal de la corriente Qué Stampas del Limón sin pensar en el querer No hay cambio que pegui de la rota y el deseo de conocer ¡Gracias!